¡Aplausos! Esto porque me emociono Y después se va conmigo Hacia allá Hacia Rancho Grande El pueblo que nací El pueblo más lindo De toda la tierra Después del pueblo de cada uno de ustedes ¿Cuánto yo Veo este grupo de alabanza? ¿Cuántas gracias a Dios Por el grupo de alabanza? Para dar la presencia De nuestra familia Cuando veo el grupo de niños ¿Cuándo también glorifican al Señor Por este grupo de niños Cuando veo los diferentes ministerios Cuando los veo a cada uno de ustedes Cuando veo a las personas Que nos están visitando constantemente Solo le puedo decir al Señor ¿Con qué pagaré a Dios? Con todos sus beneficios Para con nosotros Dios ha sido más que bueno ¿Y cuándo están preparados Para recibir el consejo de Dios? La palabra de Dios es vida Por eso quiero que se pongan en pie Y hablen sus Biblias En el libro de Eclesiastes Capítulo 12 Vamos a estar leyendo Los dos últimos textos Del capítulo 12 de Eclesiastes El verso 13 Y el verso 14 Tipo de Eclesiastes Capítulo 12 Versos 13 Y 14 Si ya todos lo tienen Quiero que inquiren sus rostros Y tengamos un instante De oración Padre Que hermoso es estar en tu presencia Humillados Reconociendo Que tú eres Dios Que tú nos hiciste a nosotros Y no nosotros A nosotros mismos Somos tus ovejas Señor Somos tus hijos Somos real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido por ti Para anunciar las virtudes tuyas Que nos sacaste de las tinieblas A tu luz admirable Por eso es que vamos a seguir anunciando Tu palabra A tiempo y fuera de tiempo Para que caiga en buena tierra Esa palabra tuya Y dé fruto al 30 Al 60 Y al 100 por 1 Y transforme Nuestras vidas Hasta que todos lleguemos A la unidad de la fe Del conocimiento Del Hijo de Dios A un varón perfecto A la medida De la estatura De la plenitud de Cristo Porque te lo pedimos En ese nombre Que es sobre todo Nombre En el nombre de Jesús Amén Y amén Dice así la palabra Del Señor en la iglesia Capítulo 12 Versos del 13 al 14 El fin De todo El discurso Oído es este Teme a Dios Y guarda Sus mandamientos Porque esto es El todo del hombre Porque Dios Traerá Toda obra a juicio Juntamente Con toda cosa Encubierta Sea buena O sea mala Vamos a repetirlo Todos El 3 y el 14 A la 1 A las 2 Y a las 3 El fin El fin De todo el discurso En estos últimos tiempos Es que la humanidad Ignore Totalmente El juicio De Dios Lógicamente Cuando la humanidad Ignora El juicio De Dios Comienza A todo Ponerse Patas arriba Como estamos Viviendo hoy Patas arriba Esto hace Que crezca Más y más La inmoralidad Que el enfoque Este puesto En lo terrenal Y no en lo celestial Que el hombre También se empanezca En su propio razonamiento Y que dé rienda suelta A los deseos carnales Que la iglesia También sea silenciada En cuanto al mensaje De arrepentimiento Y que el ser humano Se elija Su propio juez Sumándole a esto Da como resultado Que cada día Más y más personas No alcancen salvación Ni tampoco Vida eterna Porque dicen Bueno Tomamos Y bebamos Porque de todas maneras Si no hay juicio Al final Entonces No vamos a tener Que darle cuenta A nadie Y la triste realidad Es que hasta el mismo Satanás Usa algunos Predicadores Para que seamos Motivados A ignorar Totalmente El juicio De Dios Y hasta se burlan De la venida De Cristo Claro Esto no nos sorprende Porque ya Es lo que había Profetizado el apóstol Pedro Cuando dijo En su segunda carta Capítulo 3 Versos del 3 al 4 Sabiendo primero esto Que en los prostreros días Vendrán burladores Andando según Su propia concupiscencia Y diciendo ¿Dónde está la promesa De su advenimiento? Pues desde el día Que los padres Sumieron Todas las cosas Permanecen Así como Desde el principio De la creación Pero Dios Es un Dios sabio Y conocer el pasado Y conocer el pasado El presente Y el futuro Se ha dado A la tarea A través De todas las épocas Y a través De toda la historia De levantar Hombres y mujeres Que verdaderamente Anuncien El juicio De Dios Levantó por ejemplo El profeta Isaías Aproximadamente 722 años Antes de Cristo Y dijo así En su capítulo 42 Verso 1 Y aquí mi siervo Yo le sostendré Mi escogido En quien mi alma Tiene contentamiento He puesto Sobre él Mi espíritu Y él Traerá Justicia A las naciones Levantó también Más tarde Al profeta Daniel Allá en Babilonia Cautivo Y en su libro En el capítulo 7 Verso 22 También expresó Hasta que vino El anciano De días Y se le dio El juicio A los santos Del altísimo Y llegó El tiempo Y los santos Recibieron El reino Pero también Después de la Resurrección De Cristo Levantó Al autor De los heridos Y en su capítulo 9 Verso 27 Dijo Y de la manera Que está establecido A los hombres Que muera Una sola vez Y después de esto El juicio Quiere decir Que la palabra De Dios Se está cumpliendo A través de todas Las edades Y los tiempos Pero también Se cumplirá En los posteros Tiempo Porque Dios No es hombre Para que mienta Ni hijo de hombre Para que se arrepienta Lo que Él ha prometido Él lo cumple Y por eso Es que hoy En este año 2024 Dios sigue Anunciando Su juicio Por eso Es que todos Leímos juntos Y lo repetimos Unánimes El fin De todo El discurso Es este Teme a Dios Y guarda Sus mandamientos Porque esto Es en todo El hombre Porque Dios Traerá Toda obra A juicio Justamente Con toda cosa En cubierta Sea buena O sea Mada Por eso De todo Este mensaje No ignores El juicio De Dios Y solo A la persona Que está Toda No tengas temor No ignores El juicio De Dios Una vez más No ignores El juicio De Dios Y hoy Quiero hablarles De uno De los juicios De Dios Que la iglesia No puede Ignorar Por ningún motivo Y ese juicio Que la iglesia No puede ignorar Es el juicio Del tribunal De Cristo Mire La iglesia De Jesucristo No solamente Tiene que prepararse Para irse Con Cristo Sino también Tiene que prepararse Para presentarse Ante El tribunal De Cristo En segunda De Corintios Capítulo 5 Verso Y el apóstol Pablo decía Referente a esto Porque es necesario Que todos Nosotros Comparezcamos Ante El tribunal De Cristo Para que cada uno Reciba Según lo que haya hecho Mientras estaba En el cuerpo Sea bueno O sea malo Ahora ¿Quiénes son los que Van a comparecer Ante este juicio Del tribunal De Cristo? ¿Sabes quiénes Van a comparecer? Solamente Los redimidos Por la sangre Del Cordero Los que han nacido Verdaderamente De nuevo Y que sus nombres Están inscritos En el libro De la vida El asunto Es que Son los que Van a participar Ese tipo De persona Porque el juicio Del tribunal De Cristo No es un juicio De condenación No es para Determinar Si en ese juicio La persona Se va a salvar O si no Se va a salvar Es para repartir Los garandones De todo lo que hicimos Mientras estuvimos En el cuerpo Sea bueno O sea O sea Malo Quiere decir Que las personas Que murieron Sin Cristo Y las personas Que hoy Están sin Cristo No van a participar Del tribunal De Cristo A menos Que antes Que tú mueras Cuando que Cristo Venga a buscar A su iglesia Rinda totalmente Tu vida a Cristo Y nazcas de nuevo Y entonces Tu nombre Se ha escrito En el libro De la vida Y de esa manera Vas a tener Alceso un día A presentarte Ante el tribunal De Cristo La persona Que muere Sin Cristo Escuche esto No va a la presencia De Dios Como esos cuentos De hadas Que hacen por ahí Que cuando uno muere Se presenta Ante Dios Y te conviene Hacer preguntas Y te deje entrar En el reino O si no Te deje entrar No Es un cuento De camino Eso Cuando una persona Muere sin Cristo Va Derechido Sin escala Para el hades Que ese es el lugar De los muertos Allí va a entrar El juicio Del gran tono blanco Y ese juicio Del gran tono blanco Que va a suceder Después del milenio Ese si es un juicio De condenación Por eso La persona Que está en este momento En el hades Ya ha sido Condenada De antemano Por eso Por eso es que Jesús dijo Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que todo a su hijo Unigénito Para que todo aquel Que no se pierda Más tenga vida eterna Porque no envió Dios a su hijo Al mundo Para condenar al mundo Sino para que el mundo Sea salvo por él El que cree Tiene vida eterna Pero el que no cree Digo Jesús Ya ha sido condenado Y es importante Que pongas tu vida Cuenta con el Señor Y si todavía Y si todavía No has arrepentido De todos tus pecados Y no has recibido A Cristo Que lo hagas hoy Porque si no eres Un Cristo Vas al hades Es un lugar De tormento No es un lugar Cómodo Es un lugar Donde verdaderamente La persona vive Atormentado Noche y día Y todavía Comparado Con el lago Despeo Que sufre Que es la condena Final Para los impíos Todavía el hades Es como estar De vacaciones Porque cuando la persona Sale de hades Que entrega Sus muertos El hades Para el juicio Del gran tono blanco Después del milenio Esa persona También va a resucitar Pero va a resucitar En la segunda Resurrección Y en esa segunda Resurrección A sí mismo Lo van a echar Enterito En el lago Despeo Que sufre No les estoy Asustando Los estoy preparando Porque el corazón De Dios Es preparar A su iglesia No solamente Para que se vaya Con Cristo Sino para que Pueda presentarse Ante el tribunal De Cristo Y para dar cuenta De todo lo que hizo Mientras estuvo En el cuerpo O sea bueno O sea malo Digo a la persona Que está a tu lado ¿Estás haciéndolo bueno? ¿O estás haciéndolo malo? Una vez más ¿Estás haciéndolo bueno? ¿O estás haciéndolo malo? Mire iglesia de Jesucristo Esto es algo Muy serio El hecho De que un día Tenemos que presentarnos Ante el tribunal De Cristo Porque en ese tribunal Nosotros seremos recompensados Según Sean nuestras obras Así dijo Pablo En primera de Corintios Capítulo 3 Verso De 13 al 15 La obra De cada uno Se hará manifiesta Porque el día La declarará Pues por el fuego Será revelada Y la obra De cada uno Cual sea El fuego La probará Si permaneciera Si permaneciera La obra De alguno Que soberificó Recibirá recompensa Si la obra De alguno Se quemare En su fila pérdida Si bien El mismo Será salvo Aunque así Como por fuego Quiero decir Que tenemos Que tener en cuenta Todas estas cosas Porque tarde o temprano Un día Vamos a tener Que presentarnos En el tribunal De Cristo Cuantos han cancelado Citas con el dentista Cuantos han cancelado Citas con el doctor Cuantos han cancelado Citas con los abogados Con los mecánicos Esa cita No la vas a poder Cancelar Porque cuando Cristo diga Allá voy Porque el padre Le dijo Hijo Ve a buscar a tu novia Y trae a casa Ese día Nadie lo puede interrumpir Ese día Nadie lo puede Cancelar Tenemos que presentarnos Ante el tribunal De Cristo Y darnos Y daremos cuenta De todo lo que hicimos Mientras estuvimos En el cuerpo Sea bueno O sea malo Varias cosas Se van a tener en cuenta Cuando Jesús Me ha sido dada Y como perico arquitecto Puso el fundamento Y otro Edifica encima Pero cada uno Es Jesucristo Es Jesucristo El carácter que tenemos Que tenemos que expresar No es nuestro carácter No es el carácter Del líder Es el carácter De Cristo A quien tenemos Que trae la gloria La honra Y alabanza Se llama Jesucristo El Señor El Señor El Señor En nuestra vida Tiene que ser Sorbetido Todos los días Al Señor El Señor El Señor El Señor Jesús En la piedra Reprobada Por vosotros Los edificadores La cual ha venido A ser Cabeza Del ángulo Amén Aleluya Aleluya Dios Cuando saben Que esta humanidad Todos los días Trata de reprobar A Jesús De sacarlo Del corazón De las personas En nombre de Jesús El domingo pasado Hablábamos Sobre un mensaje Que decía Dí sí Al llamado de Dios Cuando se le presentó El Señor A Isaías Y Isaías Digo Señor Enme aquí Envíame a mí Y hablábamos Como se está cortando En esta sociedad Y en el mundo entero En el hecho De poder predicar En el nombre De Jesús Y eso va a seguir Constantemente Porque el sábado Esa lo que escribió Que se acertó Digo así De esta manera Lo que ha sido Ya es Y lo que será Ya fue Usted piensa Que es coincidencia Que esta humanidad Quiera reprobar A Jesús No Porque eso Ya fue Cuando Él vino A los suyos Y los suyos No le recibieron Reprobaron La piedra en lugar Reprobaron A Jesús Este no es El enviado de Dios Este no es El Hijo de Dios Este no es El Mesías Verdaderamente Y es lo que está Sucediendo Hoy constantemente Por eso es que El salmista Decía Que se cumplió Primero Cuando crucificaron A Cristo Y se está cumpliendo Todos los días Cuando dijo El salmista En el sábado ¿Por qué se amotinan Los pueblos? Y la gente Piensa en cosas vanas Se levantarán Los reyes De la tierra Consultarán A una Contra Jehová Y contra Subido Y dirán Rompamos Nuestras ligaduras De Él Y es lo que está Haciendo hoy La humanidad Romper las ligaduras De Cristo Pero cuantos Están enamorados De Cristo Cuantos Están enamorados De Cristo Cuantos Están En todo De Cristo La sangre Que ha De armado En cada uno De nosotros Mira iglesia Yo le estoy Alentando Y esto Cada vez más Lo pone el Señor En mi corazón Porque no va a haber Nación aquí En la tierra Que pare de decir Deja de predicar El nombre de Jesús Dicho sea del paso Todo eso va en camino Y se sigue cumpliendo Porque en la gran Tribunación Predicar el nombre De Jesús Te va a cortar La cabeza Dile que está A tu lado Sin temor A equivocarte Tu fundamento Es Jesucristo Pablo dice Que no se puede Poner otro fundamento Que no sea Cristo Que es el fundamento Que ya se está puesto Y sobre este fundamento Es que tenemos Que edificar Nuestras obras No para la gloria De nosotros Es para la gloria De Dios Padre Es para la gloria De Jesucristo Por eso tenemos Que tener en cuenta Sobre que fundamento Estamos edificando La Biblia dice Que tendrán Hombres amadores De sí mismos Que consideran Que son ellos El fundamento No se han dado cuenta Que sobre ellos No pueden Redificar Y muchos hombres Se están levantando Para redificar Sobre ellos Pero tu edificio No lo puedes Levantar Sobre ti mismo Tu edificio Para que llegue A su cúspide Y se mantenga Tienes que levantarlo Sobre la roca Y como vida De los siglos En Jesucristo Divina De la pertenencia A Cristo Lo que yo voy a hacer Lo voy a hacer Para Cristo Lo que voy a vivir Lo voy a vivir En Cristo Y lo que voy a poner Con mi carácter Lo voy a poner Con fama En carácter de Cristo Por eso es que Cada uno Da cuenta De lo que hizo En el cuerpo Mientras estaba vivo Sea bueno O sea Malo Si verdaderamente El Señor Ha sido el fundamento De su vida Miren Una de las cosas Que disfruto Es poder predicar A Jesucristo Por eso es que El año pasado Compartí una serie Con ustedes Que me tomó Diez mensajes Que le titulé Jesucristo Quiero conocerte más Porque cuantos Necesitan conocer Más a Cristo Para que te des cuenta Que mientras sirves Al Señor Al primero Que tiene que servir Es a Cristo Y sin contar Aquellas personas Que sirven Esperando A la diversa Que lo puedan servir A ellos Pero Jesús Dijo así De esta manera Oíste que Los gobernantes De las naciones Se designorean De ellas Y sobre ellos Ejercen potestad Entre vosotros No será así El que quiera Ser grande Entre vosotros Sea el servidor De todos Porque ese Es nuestro fundamento Jesucristo Mismo lo dijo Yo no he venido Para ser servido Si no para servir Y dar mi vida En rescate Pero mucho Dile que está a tu lado Si no vives Para servir No sirves Para vivir Lo cogiste Y díselo otra vez Si no Vives Para servir No sirves Para vivir Porque un día Daremos cuenta De todo Lo que hicimos Mientras estuvimos En el cuerpo En el cuerpo Sea bueno O sea malo La segunda cosa Que se va a tener En cuenta Cuál fue La intención Del corazón Con la cual Hicimos las obras Ahí está la diferencia Que Jesús Dijo en Apocalipsis 22.12 Aquí yo vengo Y aquí yo vengo Y aquí yo vengo pronto Y digan al don Conmigo Para recompensar A cada uno Según Sea su obra Usted cree que El autor dijo Voy a recompensar A cada uno Por su obra No Él dijo Una palabrita Sumamente importante Que hace la diferencia Según Sea su obra Ahí es donde Miren las intenciones Del corazón Y con que intención Nosotros Hicimos las obras Porque dice La palabra Que si le hiciste Con una intención Incorrecta Te pudieras Estar matando Toda la vida Pues en vez De recompensa Lo que vas a tener Va a ser pérdida La pregunta es ¿Predicamos nosotros Con el propósito De manifestar Que tenemos conocimiento? ¿O predicamos nosotros Con el propósito De edificar A la iglesia De Jesucristo? ¿Oramos nosotros Enfocados En nuestra elocuencia O dirigimos La oración Al Padre Enfocados En la verdadera necesidad? Evangelizamos En las calles Para que todo el mundo Nos vea Que estamos Al frente Del campo De batalla O evangelizamos Vendaderamente Para que las almas Se salven Y vengan Al conocimiento De la verdad? ¿Diezmamos Y ofrendamos Para que Dios Por lo multiplique? ¿O diezmamos Y ofrendamos Por obediencia A la palabra De Dios? ¿Es mejor ¿Es mejor no seguir Con ese tema? Porque hay Este que no ha sido Una cosa Y la otra De todas maneras No diezmamos En la ofrenda De hecho sea De paso ¿Cuánto fue La última vez Que diezmamos Te dio En la ofrenda? ¿Es mejor no seguir? ¿Es mejor no seguir? ¿Es mejor no seguir? Santo, santo, santo Yo no sé por qué El Señor Me está inquietando A detenerme aquí En este punto Porque a veces Utilizamos Mielas justificaciones No puedo pagar La venta No me alcanza Para pagar El seguro Del carro Hago en una carreta No importa Muchas cosas Podemos poner Por excusa Delante de Dios ¿Verdad? Pero a fin de cuentas No es otra cosa Que falta de fe Repito A fin de cuentas No es otra cosa Que falta de fe Falta de fe En la palabra Porque yo siempre He pedido Que Dios Tiene que Diezmán Ofrendar En obediencia A la palabra De Dios Aunque usted Actúa A su vida De bajo un puente Jesús lo dijo Si alguno Quiere venir En pos de mí Niegue A sí mismo Tome su cruz Cada día Y síganme A veces Nos dejamos Por el 10% ¿Sabes cuánto dio La viuda? El 100% Todo lo que tenía Toda su posesión Lo dio Por eso Cuando aquel hombre Llegó con muchas Maltancias Ey maestro Bueno ¿A qué le voy a hacer Para heredar La vida eterna? Conoce los mandamientos Si todo esto Lo he guardado Desde mi juventud Pero el Señor Le dio en la llaga Y le dijo Vende todo lo que tienes Y da a los pobres Y tendrás tesoros En los cielos El hombre Se puso triste Dio la vuelta Y se fue Porque su tesoro Estaba en la tierra No estaba en el cielo Pero si su tesoro Estuviese en el cielo Él me hubiese vendido Todo Porque donde esté Nuestro tesoro Allí está Nuestro corazón Imagínense Que nos presentamos Nosotros delante De Jesús Y le damos La misma palabra Señor Yo oro Yo ayuno Yo predigo La palabra Yo evangelizo Yo canto En el grupo Alabanza Yo honro Mi madre A mi padre ¿Qué más Tengo que hacer Señor? Y que Jesús Te diga Comienza A desmar Y ofrendarme Mire yo estoy Convencido Que esto Es un poco Picante Pararme yo En este tema En estos tiempos Que hay tanto Desprestigio Dentro del pueblo De Dios Y tanta Manipulación Y tanto Desfalco Con el dinero Pero No tengo La más Mílima Ruta de vergüenza De predicarle A usted Y decirle Diezme Y ofrende Aunque pase Toda su vida Viviendo De bajo En cuenta Porque aún así Y Dios Lo va a permitir Con que Dios Ama Y bendice En la hora Deble Ambe Las ventanas De los cielos Y le damos Bendición Hasta que Sobreabunde Sobre cada uno De nosotros Solamente Cree En la palabra De Dios Y él lo va a hacer Pero supongamos Que nunca Lo hiciera Supongamos Que usted Que usted Nunca Lo ve En su vida Aún así Ríndale Y dígale Señor Aquí está Mi diezmo Y aquí está Mi ofrenda Dijo de los fariseos Y los esquivas Que ellos habían dado De lo que les sobraba Pero la viuda Dio su único Sustento Yo no te estoy Aterrizando Hoy en día Te estoy predicando Para que te prepares Ante el tribunal De Cristo Y me voy a dar cuenta De todo lo que hiciste Mientras Estuviste En el cuerpo Sé bueno O sea Marcos Que nos da Fuerte Fama Pastor Tengo una situación Con mi familia En otro país Y el diezmo Va para allá Si te crees Más bueno Que Dios Y crees Que esa es La solución No creo Que sea La solución Creo que Dios Tiene toda la razón En su palabra Paremos ahí Porque hoy no vine A predicar De Dios Mi ofrenda Vine a predicar Que tenemos Que estar preparados Para presentarnos Ante el tribunal De Cristo Y que no podemos Ignorar El juicio De Dios Por eso En la conferencia 22 Aquí yo vengo Pronto y mi galardón Conmigo Para recompensar A cada uno Según sea su obra Adoramos al Señor Para exponer Un talento musical O un talento vocal O adoramos al Señor En espíritu En verdad ¿Lideramos Nuestro ministerio Para obtener Los beneficios Personales propios O lideramos Para buscar Los propósitos Y los beneficios De las personas A las cuales Estamos dirigiendo Mira iglesia Una cosa Podemos estar Seguros Dios Dios no puede Ser burlado Todo lo que El hombre Sembrare Es un día Vas a recoger Dile que a tu lado Tienes que hacerlo Con la intención Correcta Una vez más Tienes que hacerlo Con la intención Correcta Hebreos 4 13 Dijo Ayer No hay cosa Creada Que no sea Manifiesta En su presencia Antes bien Todas las cosas Están desnudas Y abiertas A los ojos De aquel A quien tenemos Que dar cuenta Mire es una película De lo que le van a pasar A ustedes De principio a fin De todo lo que hicieron Oye te acuerdas Cuando miraste Aquella mujer Tan bella Con el rabito Del ojo Tu esposa Te dio un pellizco Y cuando miró la cara La volviste a mirar Para el otro extremo A veces minimizamos Las cosas Hermano Pero eso es Lasidia Y el pecado Ante los ojos De Dios El Señor Conoce mi corazón Voy a vivir En unión libre Un tiempo Sin casarme Para conocer Bien a la pareja Y bueno Pues más adelante Me canso Todavía a Cristo Le falta mucho Por venir Hermano Yo siempre Le llamo A esa unión No como la llame El mundo El mundo La llama unión libre Yo la llamo Unión esclavizante Porque te has hecho Esclavo del pecado Yo recuerdo Que aproximadamente Cada 15 días Pasaba un carro Con el pueblo De un rancho grande Con latas Y a medida De los años No se escuchaban Más las latas Y pasaban Otros años más Y se escuchaban Más las latas En los últimos tres años ¿Cuántos referos Han visto Al lado De los carros Que dice Joseph Mary Recién casados Lo interesante Lo interesante es Que dice la Biblia Que los fornicarios No eran araña El reino de Dios Y ese es el fundamento De Cristo Ahora dice la Biblia Que los adúlteros Tampoco Eran araña El reino de Dios Y a veces pensamos Que al interior Solamente es el redacto físico Siendo una mujer Casada con otro hombre O siendo un hombre Casado con otra mujer Pero Jesús dijo Si tan solo Podiciarás En tu mente Y en tu corazón A una mujer Ya competiste a usted De igual manera Si tan solo Podiciarás A un hombre En tu mente Y en tu corazón No tienes ni siquiera Que hablar con él Ya enteraste Delante de la presencia Del Señor Sé que a veces Estas palabras Son un poquito Fuertes Y a veces Hay que usar Un poquito La vara Pero la vara Corrige La vara De la vara La vara De quien vive Porque un día Yo te quiero ver Al lado De cada uno De los que están aquí Recibiendo Los galardones En el tribunal De los que están aquí Recibiendo Porque la obra De cada uno Será probada Por el fuego Miren Hay obras Que son de oro De plata De piedras preciosas Pero hay otras obras Que son de madera De héroes De franca Y el fuego Las probará Y le puedo asegurar Que la madera El héroe De la jaraca Y no va a quedar Títeres Con cabeza Cuando el fuego Las pruebe A veces Nos detenemos Solamente En que Dios Es amor Pero la Biblia Dice que Dios Es fuego Consumidor También Por eso Es muy importante Que tú te prepares Como iglesia No solamente Para irte Con Cristo Sino Para presentarte Ante el tribunal De Cristo Si hoy tienes Que arrepentirte Delante De la presencia Del Señor Porque estás Utilizando Un fundamento Que no es Cristo O estás Accionando Con la intención Incorrecta Tienes que unir Y decirle Señor Perdóname Si estás aquí Y no tienes A Cristo En tu corazón Como Señor Y Salvador Hoy arrepídate De todo Y recibe A Cristo Porque no hay Una manera Alguna No hay otra Vida No hay un atajo Por donde agarrar Para entrar Al reino De los cielos Es el único Atajo La única Vida La única Manera Se llama Jesucristo El Dijo Yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la vida Y nadie Tiene paz Y el enemigo Un día astuto Y quiero borrar En nombre de Jesús De la paz De la tierra Porque él sabe Que en ningún otro Hay salvación Ni en el cielo Ni en la tierra Y de la tierra Que el único nombre En el cual podemos Ser salvos Es en el nombre De Jesús De la salva Y es una batalla Y es una batalla Constante Por eso que nadie Le quita de sus labros El nombre De Jesús Porque su nombre Es nombre Sobre todo Un día Te vas a gozar Cuando los grandes De esta tierra Cuando aquellos Que tengan magistrados Los que estén gobernando Tome sus rodillas Terándome El rey de reyes Y señores Señores Hay cosas lindas Que tienen preparadas San Cristo Para nosotros Y pareciera Que estamos Medio dormidos Así comparados Frizados Y lo interesante Es que Cuando termine El mensaje Le dices A otro Oye El Señor Nos habló hoy La palabra Nos sacudió Pero la historia Es cuando llega El lunes El martes Y el miércoles Ya pareciera Que entró Un brumo ir Y salió Por el oro Y tristemente Con la mayoría De ustedes No va a pasar Pero a muchos Les va a pasar ¿Saben por qué? Por la profecía Que dijo Jesús Porque hay palabras Que caen Entre pedregales Exacto Hay palabras Que caen Junto al camino Hay palabras Que caen Entre espinos Pero hay palabras Que caen En buena tierra Y da fruto Al 30 Al 60 Al 60 Que tú seas Buena tierra Prepara tu corazón Deja que el Espíritu Santo Fertilice la tierra De tu corazón Para que las semillas De la palabra De Dios Caigan en buena tierra Y germinen Tu vida Lo interesante Es que todos Los que están Aquí presentes Ya no podrán Decirle al Señor En el Tribunal de Cristo Señores Que no me avisaron No me alentaron No me lo dijeron Con tiempo Y el Señor Te va a decir Tú te acuerdas De el chiquitico Ese Que no levantaba Dos cuartas Del piso Que casi se rompen Las cuartas vocales Predicando ¿Te acuerdas De allá? ¿Te acuerdas De ese desastre De hombre Que te daba La palabra De Dios? Mira hermano Esto es algo Muy delicado Porque aún La forma En la cual Nosotros nos expresamos Que hablamos Dios ve la intención En nuestro corazón De lo que nosotros Hablamos Esto no solamente Los hechos Sino también Las palabras Los pensamientos Vamos a poner Un ejemplo Así ¿Cuándo está En la reunión De estudio bíblico Quien está Disipulado Y usted se da cuenta Quien hace Preguntas Casiosas Quien hace Preguntas Para aprender O quien hace Preguntas Para defendiar Maestra Esa pregunta No viene Con la intención Correcta El día que usted Siente en su corazón Hacer una pregunta A un maestro Bíblico Para desprestigiar Su autoridad Y su conocimiento Trágese la lengua Porque eso No viene de Dios Eso viene Del reino De las cintas Si usted me decía Al maestro No va aparte Oye maestro Creo que esto Que dijiste Que te parece Que este texto Bíblico Lo podemos agregar Ya estoy hablando Un poquito Con más práctica Hablamos Un pequeño seminario Una enseñanza Que dieron Cuatro grupos Alabanza Y me han hecho Míderes Cabecero Y les decía A ellos Que hay una cosa Podemos perder De vista Y es para que Vamos a perfeccionar A la gente Porque la iglesia Es el vehículo Que nos diseñó Para perfeccionar A los santos Están nosotros Que dicen Que no hace falta Congregarse Eso es un pensamiento Satán Totalmente Yo quiero dejarte De la iglesia Lo interesante Es que Somos perfeccionados Para la obra De un ministerio Pero perfeccionados ¿En quién? En el fundamento Que es que Perfeccionados En la unidad De Cristo Perfeccionados En la fe De Cristo Perfeccionados En el carácter De Cristo Dicho sea El fin de nosotros Y por eso Podemos hacer Un lado Es que El anhelo De nuestro corazón Tiene que ser Ser Como Cristo Es Dice lo que No Tenemos que ser Como Cristo Es Dame un fuerte Aplauso A mi señor Porque él No quiere ser Está hablando En nuestros corazones Y nos está Preparando Porque no Podemos Ignorar El juicio De Dios Es el título Del mensaje Quiere que No ignores El juicio De Dios Nuevamente No ignores El juicio De Dios La otra cosa Que se va a tener En cuenta En el día Del juicio Del tribunal De Cristo Y en la tercera Es cuán fieles Fuimos a Dios Mientras Hacíamos las obras O sea O sea No solamente Se va a tener En cuenta Sobre Que fundamento Edificamos Las obras No solamente Se va a tener En cuenta La intención Del corazón Con la que Hicimos las obras Sino también Se va a tener En cuenta Cuán fieles Fuimos a Dios Mientras Hacíamos las obras Apocalipsis 2 10 Es claro Y esto Cuando dijo Sé fiel Hasta la muerte Y yo te daré La corona De la vida Si nos mantuvimos En santidad Mientras Hacíamos las obras Parece ser Que la palabra Santidad Ya se ha borrado De muchas mentes Cristianas Hoy en día Pero de verdad Que sin santidad Nadie Era el Señor Si nos inclinamos Ante otro Dios Quiero decir Que si traicionamos A Dios O cometimos Salteria espiritual En contra de Dios Que valió Lo que hicimos Ante otro Dios Que pongan Un yeso Delante De mi Para que ya se encuentre A quien se los va a hacer Verdad Y pensamos Que eso es Adorar A otro Dios Ya está Más claro Que la obra No traje más Ni semejanza De lo que está arriba Y el cielo Y abajo De la tierra Y en las aguas Y abajo De la tierra No te inspirarás A ella Y la lograrás Eso ya está Masticado Pastor Eso no lo vamos a hacer Pero no te das cuenta Que todos los días Te inclinas Y traicionas Espiritualmente A Dios Con el Dios Del dinero Con el Dios De la sexualidad Con el Dios De la pornografía Con el Dios Materialista Que este mundo Ha enseñado Pero la mayoría De las veces Sabes Cómo más cometemos Adulterio espiritual Con otro Dios Erigiendonos Nosotros mismos Y adorándonos A nosotros mismos Como Dios Pastor A veces Yo me levanto Como un Dios Si se levanta Como un Dios Porque cada vez Que te aconsejan De acuerdo a la palabra Y quieres hacer Lo que te dé la gana Estás cometiendo Adulterio espiritual Te estás erigiendo ¿Has escuchado A un cristiano Que dice Yo soy cristiano A mi manera ¿Cuántos Lo han escuchado? No se dan cuenta Que Él es Su propio Dios Y muchos Analizan Si es tu concepto Y dicen No, esto es de esta manera Esto es de aquello Esto es de otro Y que aquellos De esos hombres Machistas Que le dicen A la esposa Aquí se hace Lo que yo digo Claro que al final Dicen Si mi amor Tienen razón Eso es lo último Lo que dice Yo te doy un fuerte Aplauso Por las mujeres De acá ¿Verdad? Que son Un gran precioso En la vida Como hermoso Pero en la mayoría De los casos No busques En otro Dios Porque quizás Tenés cuenta Que no estás Traicionando a Dios Con otro Dios Te puedo acercar Que con el Dios Que más tú Traicionas El Dios Verdadero Es contigo mismo Porque te estás Levantando Todos los días Como el propio Dios Y eso es lo que Enseña la nueva era Que nosotros Somos el Dios Eso es lo que enseña El panteísmo Si Dios está en todas partes Si Dios es una mata Si Dios es un río Si Dios es un océano Entonces yo también Soy Dios Porque soy creación Y nada de lo creado Es Dios Porque lo que fue creado No puede ser Dios Dios no puede ser el creado Él es el creador De todas las cosas Él es el creador tuyo Te quiero jubilar Ante su presencia Él nos hizo Todos nosotros Y nosotros Y nosotros Pero este mundo Con cantidad de pensamientos Filosóficos Cosas torcidas Están mirando Las cosas al revés En cuanto a lo que es El verdadero Cristo Es el nombre Es el nombre más polémico De toda la tierra El nombre de Jesús Pero no podemos poner Otro fundamento Que el que está puesto El cual es Jesucristo Si perseveramos Verdaderamente En el temor a Dios Mientras hacíamos las obras Esa es otra palabra Que ya casi está quedando Fuera del contexto Hoy en día En la fila del Que ya digo El temor a Dios Estoy preparando Un mensaje Para la iglesia Que me va a tomar Un buen tiempo Lo voy a titular Teme a Dios Con todo su corazón Eso espero Porque hay mensaje Que lo comienzo Con un título Y cuando voy Por el desarrollo Tengo que borrar El título Y cambiar Porque Dios Me dio una cosa Que no mancha Con el título Y cuando voy Terminado Tengo que volver A cambiar el título Vamos a desarrollarlo Sobre el tema Cuando se va El temor a Dios Cuando se va El temor a Dios Nos convertimos En bestia En animales salvajes Cuando se va El temor a Dios Y por eso Vamos a ser juzgados Si verdaderamente Permanecimos En el temor a Dios Mientras hacíamos La sobra Si verdaderamente Lo llegamos a amar Con toda nuestra alma Mente Y corazón Ese punto Ni siquiera No hay Si apasionadamente Guardamos Su palabra Por eso es que El sábio de Salomón Decía El fin De todo el discurso Oído es este Deme a Dios Y guarda Sus mandamientos Porque esto Es en todo Del hombre Porque Dios Traerá Toda obra A juicio Juntamente Con toda cosa En cubierta Sea buena O sea mala Serle fiel a Dios Hasta la muerte No importa Que no tengas Resultados ministeriales No importa Que no sientas La presencia De Dios En tu vida Con mentos determinados No dejes De congregarte Aunque no tengas ganas No tires la toalla Aunque estés lleno de dudas No desistas Aunque no veas Solución A tus problemas Tienes que ser fiel Hasta la muerte Para que Tenera Tu forma de la vida Y eso ¿Qué quiere Fuer? La astucia Más diabólica De tantos tiempos Es el enemigo Hacerle creer A la persona Que está mal Que no vaya a la iglesia Porque para qué Va a ir a la iglesia Le dice No seas hipócrita Es que cuando estás mal Es cuando más Necesitas estar En la presencia De la iglesia Por eso Por eso Que es complicado Lo decía Señor Ser propicio A mi pecador Y este hombre Y este hombre Se fue Justificado Mucho más Que el fariseo No pierdas No pierdas el privilegio Iglesia Escucha esto No pierdas el privilegio Que un día Que un día El Señor Te diga Lo que dijo En la parábola De Mateo 25 Verso 23 Su Señor Le dijo Bien Buen Cier Muy fiel En lo Poco Fuiste fiel En lo Mucho Te pondré Entra En el gozo De tu Señor Todos saben Que hoy en día Vivimos El mundo Del espectáculo Todos quieren Sobresalir Porque claro Quizás Lo que no pudieron Hacer en el mundo Algo quieren hacer En la iglesia Y eso es problema De baja estima Yo te aconsejo Que lo que no pudiste Hacer allá No lo vengas a inventar Aquí Aquí no hay invento Aquí todo está Ya arreglado Está todo ocurriendo Está todo hablado La palabra Humilla De delante La presencia De Dios Dice la Biblia Y dirá Vete Jesús Aprende de mí Que soy mal Sin un grito De corazón Y le haré Descanso Para vuestras almas Cuando se llevará A cabo Este juicio El tribunal De Cristo Es lo que nos tiene A todos preocupados ¿Verdad? ¿Sabes cuándo Se va a llevar a cabo? En cuanto suene Esa trompeta Y Cristo Venga A arrematar A su iglesia Seremos Transformados En cuerpos Bonificados Ese día Nos presentaremos Ante el tribunal De Cristo En cuerpos Bonificados Para recibir El carandón De lo que hicimos Y que tuvimos En el cuerpo Sea bueno O sea malo Como decía El apóstol Pablo Porque el señor Con voz De mando Con voz De arcángel Y con trompeta De Dios Descenderá En el cielo Y los muertos En Cristo Resucitarán Primero Luego Nosotros Seremos Transformados Para recibir El señor En el aire Y así Estaremos Por siempre Con el señor Quiere decir Que en cuanto Cristo Arriba A su iglesia Allí nos vamos A tener que presentar Ante el tribunal De Cristo Así que cuando Suele esa trompeta Y ahí nos puede decir El señor Señor Déjame buscar El fundamento Que es Cristo Déjame actuar Con la intención Correcta Déjame todavía Serte fiel Cuando suene Esa trompeta Es porque Suele la trompeta Y va a ser Un espíritu Dice que no nos va a dar tiempo Ni siquiera a nosotros Pestañear Por eso En el capítulo 4 Verso 5 Así que no juzguéis Nada Antes del tiempo Hasta que venga El señor El cual Agarrará también Los brutos De las tinieblas Y manifestará Las intenciones De los corazones Y entonces Cada uno Recibirá Su alabanza De Dios Ahora Por lo que estamos Viviendo Cada uno De nosotros Yo no sé usted Pero yo pienso Que ese juicio Está durante la esquina Pienso que está A las puertas Que quizás puede ser Esta misma tarde El juicio El tribunal De Cristo Porque todas Las profecías Están cumplidas Para que Cristo Venga A arrebatar La iglesia ¿Va a ser Ese evento Futurístico Más cercano Inmediato Que va a ocurrir El arrebatamiento De la iglesia? Todas las señales Que estamos viviendo Lo indican Guerras Formales De guerra Nación Contra nación Reino Contra reino Peste Sandro Terremoto Falsos profetas Enfiamiento Del amor Falsos cristos La apostasía De la iglesia La similitud De la generación De Noé Y nuestra generación Y el sufrimiento De la sana doctrina Que eso es lo que más Está golpeando A la iglesia Como le dijo Pablo a Timoteo Le profetizó Así de esta manera En los últimos tiempos Se sufriría La sana Doctrina Dile que al lado Mantente La sana doctrina Mantente La sana doctrina Porque este mundo Del espectáculo Y del artistaje También Los predicadores Lo están asomiendo Porque dice Bueno Tenemos que crear Actos nuevos Para yo poder Sobresalir Y hacer Relatorio Y tener más Seguidores En las redes sociales Oye Jesús nunca Entró a las redes sociales Y tiene más Seguidores En el mundo Que en las redes sociales ¿Cuántos le están Siguiendo a Cristo? Aleluya ¿Cuántos le están Siguiendo a Cristo? ¿Y no viste Es un milagro? ¿No viste nada? ¿No viste una predica? Pero ahí está Chavezina En su palabra Como un sello Y por la fe Creemos Que eres el rey Con la fe Creemos Que eres el salvador Con la fe Creemos Que eres el salvador Dile que a tu lado No ignores El juicio de Dios Una vez más No ignores El juicio de Dios Porque estamos Tan entretenidos En este mundo Que nos olvidamos De lo más importante Que Jesús Viene pronto Y su balandón Con él Para recompensar A cada uno Según sea su obra Así dijo Jesús En Mateo 24 22 A 33 De la higuera Aprender la palabra Cuando ya su rama Está tierna Y brotan las hojas Sabéis que el verano Está cerca Así también vosotros Cuando veáis Todas estas cosas Conocer que está cerca Que está a las puertas ¿Cuántos le están Esperando a Cristo? Cuando se están Preparando Para el tribunal De Cristo Iglesia Quiero decirte algo Si estás aquí También tú De visita Si no tienes Ningún fundamento En tu vida Te aconsejo Que te afirmes En el fundamento De Cristo Porque no hay Otro fundamento Que se pueda Sustrar en este mundo Si ya estás En el fundamento De Cristo No edifiques En otro fundamento Ni tampoco En ti mismo Si no estás Siguiendo a Cristo Con la intención Correcta Arrepiéntete Y comienza A servir A Cristo Con la intención Correcta Si no estás Siéndole fiel A Dios Humíllate Delante De su presencia Mientras hacen Las obras Y sé fiel A Dios En Apocalipsis 3.11 Así dijo Jesús He aquí Yo vengo Pronto Si no las personas Que están Todas Ya aquí Yo vengo Pronto Retén lo que tienes Para que ninguno Tome tu corona Hay una corona Que tiene preparada Para ti Cosas maravillosas Y preciosas Tienes que Ser fiel En Cristo Tienes que estar Constantemente Agarrado De su mano Para que nadie Te aquí De tu corona Señor ¿Puedo yo Tener Pérdida En el tribunal De Cristo Claro que Puedes Oster Pérdida Claro que Lo puedes Añade Inclusive La Biblia Que Muchos van a Ser sábados Como por fuego En el último Barón Hay muchas Recompensas Para aquel Que persevera Hasta el fin Y venciera Se nos dará Comer Del arco De la vida No moriremos Por segunda vez Hermaná Escondido Una piedrecita Blanca Un nombre Nuevo Autoridad Sobre las naciones La estrella De la mañana Vestidura Blanca No se borrará Nuestro nombre Del libro De la vida Nos hará Columbre En el templo De Dios El nombre De Dios Sobre nosotros Sentado Con Jesús En su trono La nueva Jerusalén Cielo Nuevo Tierra Nueva En fin Enheraremos Todas las cosas Así dice Apocalipsis 21 7 El que Lo enciere Heredará Todas las cosas Y yo seré Dios Y él será Mi hijo Cuántas cosas Vieron Que les acabo De leer Apocalipsis Les puedo decir A todo el mundo Que yo lo que hago Es repetir La Biblia Porque una de las cosas Que detesto Es especular Lo que yo no soy Solamente es en sí Repetir la palabra De Dios Que fue escrita Porque la escritura No puede ser Quebrantada Pero cada una De estas promesas Cada uno De estos Jalardones Que se nos presenta Allí en Apocalipsis Es simplemente Para que el hombre Pueda darse Un poquito De cuenta Como un preámbulo Usando ciertos Metales Y ciertas cosas Y piedras Para que Pudieran tener Un poquito El ser humano Pero lo que Él tiene Preparado Para nosotros Lo que Él tiene Preparado Para su pueblo Pablo dijo En Corintios Como está escrito Cosas que uno No vio Ni oído yo Ni ha subido A corazón De hombres Son las que Él tiene Preparado Para aquellos Que le aman Hay cosas Maravillosas Preciosas Que es Diosísima Preparado Para el pueblo De Dios Y no puede Repetir Que nadie Te quite Tu corona Quizás Viniste Hoy Con otra Perspectiva De escuchar Otro tipo De mensaje A lo mejor Viniste Desanimado A lo mejor Viniste Con deseo Que te pasaran La mano Pero como Yo le he dicho Exteriormente Mi preocupación Mayor No es que Usted salga De aquí Definido O desanimado O contento O esperanzado Mi mayor Revolución Es que Usted salga De este lugar Transformado Por el Peredal Espíritu Porque las palabras Confrontan a la Una Por eso El sabio Salomón Dijo Antes De esto Las palabras De un pastor Son Un aplauso ¿Qué? Un aplauso Hay quien por ahí Y cuando estaba Prima Dijo Aux Parece que le explicó Algo Una puntada Pero todos Todos Digamos Aux Yo creo que Yo creo que Cuando yo estaba Salando este mensaje También tuve que decir Aux Porque Otros decimos Ay Usamos miles De lenguajes Pero Verdaderamente El primero que dijo Ay Fui yo Porque yo Solamente Tengo que dar Cuenta Por mí Tengo que dar Cuenta Por estas Cuatrocientas Personas Que están En el templo De la Biblia Viente De monte Porque El que más Se le da Más se le demanda Porque usted cree Que yo le predico Estas cosas Porque cada vez Que me pone El pelo más blanco Dios demanda Más de mí Que las personas A las cuales Estoy patrullando Se parezcan Más Y más Y más Y un poquito Más A Jesucristo El Rey De Reyes Y Señor De señores Digan que está Tomado No hay nada Es el juicio De Dios No hay nada Es el juicio De Dios Porque no podemos Ignorar El tribunal De Cristo El fin De todo El discurso Hablado Es este Y ahora si Es el fin Del discurso De verdad El fin De todo El discurso Hablado Es este Teme a Dios Y guarda Sus mandamientos Porque esto Es el todo Del hombre Díselo La persona De acuerdo Esto es el todo Tuyo Díselo Esto es el todo Tuyo Se espera a Dios Y guarda Sus mandamientos Porque Dios Traerá Todo a un juicio Juntamente Con toda cosa En cubierta Sea buena O sea mala Quiero que te pongas En pie Iglesia de Jesucristo Quiero que te pongas En pie Mientras pasa El grupo De alabanza Este altar Y solamente Suena un instrumental En el piano Yo quiero que tú Levantes tu voz Y digas Señor Gracias Señor gracias Por tu palabra Porque ella me confronta Ella me fortalece Ella me edifica Ella me prepara Ella me equipa Ella me adiesta Ella me transforma Ella me santifica Ella me purifica Ella me perfecciona Para un día Poder presentarme Delante de ti Como ver Que no tenga Que no tenga De que rengunzarme Sino que use Bien la palabra La verdad En mi mente En mi corazón En mis actitudes En mis pensamientos En mis pensamientos En mis comportamientos En mi forma De hablar Porque he entendido De que toda palabra Ociosa Que hablemos los hombres De ellas De ellas Hacemos cuenta El día De juicio Por eso Iglesia Es tiempo De humillarse Bajo su poderosa Mano Y hoy Yo quiero hacer Un llamado Primeramente A las personas En este lugar Que quieren Abrirle su corazón A Cristo Que quieran Recibir a Cristo Como Señor Y Salvador Para que nazca De nuevo Para que su nombre Este escrito En el libro De la vida Para que se vuela Con Cristo Cuando suene San Romero Para que pueda Presentarse En el tribunal De Cristo Y pueda también Recibir Sus ganadores Por eso Si tú hoy Quieres recibir A Cristo En tu corazón Como Señor Y Salvador Porque has entendido Que no hay otro camino No hay otra verdad No hay otra vida Levanta tu mano Ahí donde estás Si nunca antes Has recibido A Cristo En tu corazón Como Señor Y Salvador Y hoy Verdaderamente Quieras confesarlo Como Señor Y Salvador De tu vida De una vez Y para siempre Alguien En este lugar Que tiene hoy Dar el paso Y recibir a Cristo En su corazón Como Señor Y Salvador Levanta tu mano Si nunca antes Lo has hecho Levanta tu mano Si nunca antes Has recibido A Cristo Y quieras hoy Entregar tu vida A Cristo Un llamado Más Un llamado Más Alguien en este lugar Dios Que ha sido Que ha sido fiel A Dios Mientras Hacías las obras Este altar Haciendo Jesús Para que no Para que no No hagas tanto Fiel de palabra De hecho Lo hagas Para la gloria De nuestro Dios Él te está llamando Iglesia Él te está llamando Con llamamiento Santo Para que un día Pasar Y comience Y comience a orar También los que están Me atras Al final No te vayas Quédate orando Al Rey Mientras Le pedimos Al equipo De administración Que vaya pasando Al frente Y comience Y comience a orar Por estas personas También los ancianos Que ministran Que den un paso Al frente Para que oren Por cada De nuestras vidas En el nombre De Jesús Amén ¡Suscríbete al canal de YouTube y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal de YouTube y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal de YouTube y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal de YouTube y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal de YouTube y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal de YouTube y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal de YouTube y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.